Ya sabemos que Cristiano Ronaldo es muy vanidoso y que le encanta verse bien, tanto así que ha sido llamado para publicitar varios productos de belleza y de cuidado de la piel, como en este comercial japonés, donde invita a usar un ejercitador de músculos faciales, aunque sin usarlo directamente, seguro porque no quería verse ridículo. Por ello fue criticado, por no usar algo que él patrocina. Inclusive, en un programa de televisión japonés, tampoco se animó a usarlo, pero sí se lo dio a los conductores del programa. Pero parece que para bien, el crack del Real Madrid está aprendiendo a reírse de sí mismo y ahora ha colgado esta imagen en Instagram. La foto ha generado miles de likes y comentarios jocosos. Bueno, al menos la piel de Cristiano sí está en condiciones de promocionar un producto de esta naturaleza, no como el muy guapo pero arrugadito Beckham, que nos quiere vender una crema antiedad con su cara. Esto es como usar a Pau Gasol para promocionar tacones para verse más alto. Bueno, quién sabe, tal vez es una buena idea. ...un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.